El Concorde era el prototipo de belleza y velocidad. Cuando despegó por primera vez, nadie imaginaba cómo terminaría la historia. Hasta hoy, no hay avión que pueda competir con él. Muchos soñaban con poder viajar en él al menos una vez en la vida, pero muy pocos podían permitírselo. El Concorde era único en su clase. Su historia es una aventura dramática donde la ambición y la ingeniería son los protagonistas y el destino es el director. El 25 de julio de 2000, despegaron dos Concorde. Aquel día, muchos alemanes querían hacer el vuelo supersónico a Nueva York. Solo llegó uno de los aviones. Para el segundo Concorde, el viaje se terminó al cabo de 133 segundos. Fue un golpe del destino. Algunos pasajeros habían cambiado en el último momento a cientos entre los dos aviones. El 25 de julio de 2000, fue un punto de inflexión en la historia de la aviación. El 25 de julio de 2000, fue un punto de inflexión en la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. Herman Laia tiene una relación especial con el Concorde. Siempre tuvimos la sensación de que necesitábamos un Concorde sí o sí. Y el sueño de mi vida era conseguir un Concorde como fuera. Pero era una utopía. Era inalcanzable. Era un caso clásico de delirio de grandeza. Su sueño se vuelve realidad, recién después de la tragedia. Su museo de tecnología compra un Concorde por el simbólico precio de un euro. Y Air France lo pilota hasta Alemania. El capitán de aquel vuelo fue Jean-Louis Chatelaine. Hay dos palabras que son sinónimo de Concorde, belleza y velocidad. Todos los pilotos del mundo admiraron siempre ese avión. Simboliza no solo belleza y máxima velocidad, sino también la tecnología de punta. Concorde, el avión de pasajeros más rápido del mundo. Ya era un ícono de la aviación en sus días de servicio. Ahora es una leyenda que todavía inquieta a mucha gente y fascina a millones. El avión se construyó para llegar a los límites de la aviación. Después de despegar, se aceleraba rápidamente para llegar a la máxima velocidad y la máxima altura para el vuelo crucero. Siempre se volaba al límite a velocidades supersónicas. Aquí, en el Concorde, no nos podemos permitir ningún error. Tenemos mucho cuidado. Hoy se necesitan todos los platos. El vuelo de París a Nueva York está completo. Muchos pasajeros a bordo, con numerosos planes y poco equipaje. El Concorde aún es una aventura. No es como andar en autobús. Vuelo mucho. Y cuanto más rápido, mejor. Entre el mostrador de facturación y el avión, hay apenas 150 metros de distancia. El tramo más corto del aeropuerto Charles de Gaulle. El Salón del Concorde tiene su propio libro de visitas. Firmas de ayer, el director Jean-Jacques Hannault, Barbara Streisand y Bruce Willis. Sí, estuvo aquí. Aproximadamente uno de cada diez pasajeros es una celebridad del mundo del espectáculo. En un vuelo comercial a Nueva York, llegábamos con muy poco carburante de reserva. Como mucho, para 20 minutos más de vuelo. Muy poco en comparación con otros aviones de pasajeros. Volamos por primera vez en Concorde y estamos emocionados. Viajar al doble de la velocidad del sonido es algo que pueden solo unos pocos. Hace mucho que soñábamos con hacerlo. Dos horas de vuelo supersónico. ¡Qué aventura! El productor musical, William Victor Sachner, tiene mucho mundo, pero está emocionado como si fuera su primer vuelo. La alemana Brigitte Kruse trabaja desde hace 12 años en el Concorde. Es el sueño de su vida. Se mudó a París precisamente por este avión. La mayoría de los pasajeros son clientes habituales. Para los nuevos, Brigitte Kruse toma pacientemente fotos de recuerdo. Champán y caviar. El aperitivo para un menú de seis platos. La magia del Concorde es todo un lujo. El éxtasis de la velocidad. ¿Qué más se puede pedir a un avión? No hay nada mejor. El avión siempre está tan lleno como hoy. Está completo el 50% de las veces, sobre todo entre semana. Los fines de semana son un poco más tranquilos. El Concorde vuela tan rápido como un avión de combate. Match 2, dos veces la velocidad del sonido. Durante ese tiempo, el Concorde se expande 20 centímetros. Aquí se forma un hueco, explica el ingeniero de a bordo. ¿Lo ve? Después de una hora de vuelo, puedo meter la mano. Después de aterrizar, el hueco se vuelve a cerrar. La posibilidad de volar durante más de dos horas, dos horas y media, a velocidad supersónica, al doble de la velocidad del sonido, es algo que no ha logrado ningún avión antes y hasta ahora ninguno después de él. El piloto solo puede acelerar, recién sobre el Atlántico, porque al romper la barrera del sonido, produce un estampido aterrador. Está prohibido en regiones habitadas. Los pasajeros no se dan cuenta de nada. El Concorde se aleja del sonido. Una locura. Por desgracia, debo reconocer que me comporto como un turista. Cuando la pantalla llegó por primera vez a Match 2, tuve que sacarle una foto. Es increíble. Muy poca gente ha volado a Match 2. Y si estudia la historia, se da cuenta de lo difícil que fue romper la barrera de sonido. Los primeros pilotos tuvieron que dejar su vida en beneficio de la velocidad. Sus aviones no soportaban la enorme exigencia de un vuelo a Match 1 o mil kilómetros por hora. En octubre de 1947, la Fuerza Aérea Estadounidense logró romper la barrera del sonido por primera vez. Desde el vientre de un avión de carga, el Bell X-1 despegó con el piloto de prueba Chuck Yeager. Su avión cohete tenía la forma correcta. Sus motores tenían suficiente potencia. Y Chuck Yeager supo aprovechar el momento adecuado para el Match 1. Los militares determinan el desarrollo tecnológico también en Europa. El inglés Ferry Delta 2. Su ala Delta se convierte en prototipo para el Concorde. En junio de 1962, Francia y Reino Unido firman un tratado inusual. Los dos gobiernos se comprometen a construir por primera vez un avión de pasajeros supersónico, cueste lo que cueste. El acuerdo prohíbe abandonar el programa. El equipo de los franceses está liderado por el piloto de pruebas André Turcá. Su par, el británico Brian Trapshaw. Antes volaba a la familia real. Los dos hombres están obligados a trabajar en equipo. Dos hombres cultos de la misma edad, pero de mundos diferentes. Honestamente, al principio, me pareció un poco difícil, como tantos franceses. Muy pocos se esforzaron por hablar algo de francés. Mi compañero Brian Trapshaw se negó a decir una sola palabra en francés. Eran bastantes distantes. Al principio, no nos llamábamos por el nombre de Pila. Tampoco nos visitábamos en casa. Todo eso se fue dando de a poco durante el transcurso del programa del Concorde. El proyecto era complicado, porque no había un liderazgo central ni un responsable, sino dos. Para ser honesto, tengo que darles las gracias a los franceses, porque insistieron para que la cosa avanzara y el Concorde se construyera finalmente. Pero fue realmente muy difícil. En la Unión Soviética, Andrei Tupolev construye al mismo tiempo la competencia, el Tupolev 144, en Occidente, llamado despectivamente Konkorsky. El mandato del Kremlin es despegar como sea antes que el Concorde, antes de que terminara el año 1968. El 31 de diciembre de 1968, el prototipo realiza su primer vuelo, antes que el Concorde. El Tupolev fue en muchos aspectos un producto de la improvisación. Fue sobre todo el resultado de una increíble carrera contrarreloj contra los franceses y los ingleses, porque los soviéticos, los rusos, querían ser los primeros en volar sí o sí. Lo lograron tres meses antes, pero para ello tuvieron que hacer muchas concesiones, que terminaron siendo debilidades del avión a largo plazo. Pese al comienzo precipitado impuesto por la política, todo sale bien. El Tupolev 144 tiene la misión de cubrir largas rutas nacionales de aeroflot. Así reza la propaganda. Pero el TU-144 no tiene éxito. Todos los pilotos, todos los pasajeros que volaron en el Tupolev, se quejaban de las deficiencias en el confort. En la cabina había muchísimo ruido. Afuera, claro que también. El Tupolev no tenía capacidad para algo más que un vuelo supersónico breve. Jamás hubiera logrado cubrir una ruta transatlántica. Y, sin embargo, él también se transformó en un ícono de la aviación. El 2 de marzo de 1969, despega en Toulouse el primer prototipo del Concorde. Lo pilota André Turcá. A bordo hacía mucho calor. Para nosotros no era tan terrible, pero sí para la electrónica. Por eso, acorté un poco el vuelo. Después de 27 minutos, André Turcá aterriza el superpájaro 001, empapado en sudor. Cuando bajamos y estacionamos el avión en el hangar, nos esperaban la prensa, la televisión, los periodistas, nuestros jefes y nuestras esposas. Se nos quitó un peso de encima. La lista de clientes del Concorde es cada vez más larga. Hay más de 70 aerolíneas en la cola. China Airlines quiere tres Concorde. Lufthansa, también tres. Panam, Air India, Japan Airlines, etc. Los pilotos y las azafatas de los interesados posan para una foto grupal. Para aumentar aún más su valor, se lanza al mundo el último prototipo. El mensaje de la gira publicitaria dice, así se ve el avión más vendido del año 2000. El Concorde es bienvenido en todas partes. Lo reciben con los brazos abiertos. Todos quieren experimentar lo que es el Match 2. En Estados Unidos, un gran grupo de poder lucha contra el Concorde, la industria aeronáutica estadounidense. Abandonó su propio proyecto supersónico y ahora quiere impedir que los ingleses y franceses conquisten el mercado mundial. De pronto, el Concorde no es más una maravilla de la ingeniería, sino un ruidoso delincuente medioambiental. En el gobierno recibimos muchas quejas de grupos ecologistas por el ruido. Me pareció raro porque casi todos los aviones militares hacen el mismo ruido y nunca se quejaron. 1973, un año fatídico para el Concorde. El entusiasmo internacional da un vuelco. En vista del vertiginoso aumento de precios del petróleo, ninguna aerolínea quiere lastrar su flota con un devorador de combustible como el Concorde. Teníamos unas 77 opciones de compra para el Concorde, pero las retiraron una tras otra. Al final solo quedaron Air France, British Airways y Pan American. Cuando Pan Am también retiró la suya, fue un duro golpe. Al final, solo compran el Concorde las aerolíneas estatales desde Francia y Reino Unido. El Concorde fue sin duda un estrepitoso fracaso económico. Nunca llegó a atender un mercado existente que reportara beneficios. Hay que decir las cosas como son. Por otro lado, fue un proyecto sumamente importante porque se sentaron las bases, por así decir, de futuras colaboraciones europeas. La gente también exagera el mito del Concorde, precisamente porque nunca lo habían visto en vivo, ya era así entonces, y muchos se mostraban decepcionados la primera vez que lo veían por lo pequeño y estrecho que era su interior. No se puede decir que los pasajeros estuvieran decepcionados la mañana del 25 de julio de 2000. Varios alemanes quieren emprender por primera vez un vuelo supersónico rumbo a Nueva York. Por eso despegan dos Concorde. Werner y Margaret Thelman, un matrimonio alemán de empresarios, reservan el avión de la tarde. Al igual que Gisela Diffus y su esposo, Friedhelm. Este filma el viaje con su nueva cámara. Mientras los Thelman vuelan tal como lo habían reservado, Friedhelm cambia sus billetes. Él y su mujer toman el avión que sale más temprano. Así pueden viajar junto con su amiga. Hoy es un día especial para él. Son las 10.30. Los tres pasajeros lograron subir al Concorde. Por fin, Friedhelm cumple el sueño de su vida. Erika, lanzamiento espacial. Sobre las 11.15, despega el Concorde rumbo a Nueva York. Cuatro motores de postcombustión le permiten doblar la velocidad del sonido. Así, cruza el Atlántico desde hace casi 25 años. Por la tarde, despegará el segundo Concorde con pasajeros de Alemania. Mientras el primer Concorde ya ha cruzado el Atlántico y está a punto de aterrizar en Nueva York, el controlador aéreo Gilles Loguelen comienza su turno en París. En realidad, hoy tendría que hacerlo otra persona. Un compañero me pidió que hiciera por él el turno de la tarde. Yo era responsable del control de las pistas de despegue y aterrizaje de la torre sur del aeropuerto. de este aeropuerto. Para el segundo vuelo, Brigitte Kruse, la azafata alemana de la tripulación del Concorde, tuvo que interrumpir sus vacaciones. Al igual que el controlador de la torre, ella también tenía otros planes. En este avión se espera la máxima calidad. Los clientes tienen razón a la hora de ser exigentes porque pagan por ello. El pasajero alemán Friedhelm Dreyfus filma el aterrizaje del primer Concorde. En realidad, él y su mujer habían reservado en el avión de la tarde. Ahora estamos en Nueva York y nos ha traído sanos y salvos. El Concorde aterrizó, bajamos todos y entonces filma desde arriba el Concorde parado y dice literalmente nos trajo sanos y salvos. Nunca lo había dicho. Bueno, este era un avión especial, pero hay algo de macabro en ese nos trajo sanos y salvos. El otro no lo logró. En el segundo avión en París, Brigitte Kruse abre la primera botella. Tiene más de 2.000 horas de vuelo a bordo del Concorde. Los pasajeros pueden embarcar sobre las 16. Poco antes de las 4 y media, el capitán le anuncia a Gilles L'Oguelaine en la torre de control que el Concorde está listo para despegar. El Concorde es un avión maravilloso y los controladores siempre lo veíamos despegar. Yo también aquel día. Con toda su carga y el tanque de combustible lleno, el Concorde se dirige a la pista de despegue a las 16.36. A las 16.42 despega el Concorde con el número de vuelo 4590 como se deduce después de la grabación de la caja negra. ¿Están todos listos? Sí. Perfecto. Los cuatro motores encendidos. De pronto vimos llamas en la cola del avión. A mi lado un compañero pulsó inmediatamente el botón rojo de alarma y yo llamé al piloto por radio para avisarle que salían llamas por la parte trasera. Concorde 4590 tiene llamas en la cola. Entendido. Habería en el segundo motor. Tenía el corazón en la boca y un subidón de adrenalina. Tuve que seguir trabajando como pude. El tren de aterrizaje. Entendido. El tren de aterrizaje. No. Actúe como considere. Su regreso tiene prioridad. Para nosotros los controladores la situación era sumamente difícil porque teníamos que ocuparnos del Concorde en llamas y de los otros aviones al mismo tiempo. El tren de aterrizaje. No. Entendido. Lo intentaré. Estoy en eso. Apague el segundo motor. Ya lo apagué. El indicador de velocidad. El tren de aterrizaje no se retrae. El indicador de velocidad. Le Bourget. Le Bourget. Demasiado tarde. Ya no hay tiempo. Vi la explosión. Un humo denso como un hongo. Pero no podía dejar de trabajar. Tenía que mantener el contacto con los otros aviones. Cuando lo vi supe que había ocurrido lo peor. Seguí llamando al Concorde. Air France 4590. ¿Me escucha? No respondía. Los equipos de salvamento llegan de asientos. Pero en el Concorde ya no se puede salvar a nadie. 100 pasajeros y nueve miembros de la tripulación mueren en la tragedia aérea. También cuatro personas en un hotel pierden la vida entre los escombros. En la casa de al lado solo hay heridos. Pocos metros deciden entre la vida o la muerte. El jefe del hotel está en estado de shock. Venía la ventana abierta de la oficina y escuché un estruendo infernal. Un Concorde en llamas que venía directamente hacia mí. Estaba hablando por teléfono y grité se me viene el Concorde encima. Tiré el auricular y salí corriendo pero solo llegué a la puerta a tres metros. Entonces hubo una gran explosión. Poco antes del despegue la azafata Brigitte Cruze llamó a sus padres como hacía siempre antes de un vuelo del Concorde. La próxima llamada no la hizo ella. Preno el televisor y veo como todavía arde la cola del Concorde y se precipita. Y entonces sonó el teléfono. Alguien llamó de Concorde. ¿Es usted el señor Cruze? Sí. ¿Su hija vuela en el Concorde? Le digo que sí. Lo llamo en 15 minutos. A los 15 minutos sonó de nuevo el teléfono y atiendo. Entonces me dice tengo que darle una triste noticia. No hay sobrevivientes. 13 víctimas son de Mönchengladbach. Casi la mitad de las víctimas del Concorde son de la región. Entre ellas varias parejas que querían hacer un crucero en Nueva York como Margaret y Werner Thelman. A mi padre seguramente le entusiasmaba la tecnología del Concorde. También la velocidad. Creo que le encantaba. Mi madre no tenía que viajar en el Concorde pero jamás hubiera volado sin su marido. Mientras los Thelman pierden la vida el matrimonio de empresarios Dyfus prosigue el viaje en crucero con su amiga. Tienen sentimientos encontrados. Quieren tomar distancia y digerir el golpe. Se salvaron solo porque su amiga no consiguió asiento en el Concorde de la tragedia y por ella cambiaron la reserva al primer avión. Para ellos la confirmación del cambio de reserva es como un segundo certificado de nacimiento. Pocas horas después de la tragedia aérea comienza la investigación de las causas. El piloto del Concorde Jean-Louis Chatelaine escucha las cintas de la caja negra. En la caja negra se conservan íntegras las dos últimas horas operativas antes de la catástrofe. Es la primera vez que Chatelaine habla de eso ante una cámara. En primer lugar quiero decir que es realmente la primera vez que me permito hablar públicamente de ello porque participé de la investigación y conocía bien a la tripulación. Necesitaba tomar distancia antes de poder hablar públicamente. Es difícil escuchar las voces de gente que va a morir. Uno lo escucha una y otra vez para entender lo que pasó. Solo los datos técnicos son importantes. Pero claro que escuchas voces humanas que no tienen nada que ver con el proceso. Eso cala muy hondo. Es como una bofetada. Después de un año y medio se publica el informe oficial de la investigación. Pero las autoridades de la investigación hace mucho tiempo que conocen la causa. Una pieza de metal de 20 centímetros de largo que se desprendió de un avión estadounidense en la pista de despegue. Era parte del motor de un DC-10 de Continental Airlines y rajó el neumático del Concorde durante el despegue. Un ridículo fragmento de titanio de 200 gramos provocó una reacción en cadena como es tan común en las tragedias aéreas. De forma casi diabólica todos los sistemas de seguridad colapsan uno tras otro. No es la primera vez que revientan los neumáticos de un Concorde pero esta vez un trozo de neumático golpeó contra el tanque de combustible y desencadenó la mortal reacción en cadena. Después de la tragedia se compraron mejores neumáticos y se reforzaron los tanques de combustible. Air France y British Airways desembolsaron más de 200 millones de euros en paquetes de seguridad pero al final no sirve de nada. Tres años después del accidente se retira el Concorde del servicio. En mayo de 2003 el cielo de París es un escenario lleno de sorpresas. Se despide un mito. Vienen de lejos para ver el último vuelo del Concorde y hasta escuchan la radio de la torre. ¡Qué multitud! Gente de todo tipo yo volé en Concorde tenía algo mágico. El Concorde ya no era políticamente correcto. los billetes eran caros el avión necesitaba mucho combustible porque la velocidad tiene su precio el ruido y mucho más. Ninguno de los cinco Concorde que quedan se desguazan todos han de quedar para la posteridad. Jean-Louis Châtelaine sacará uno de ellos del país. Este Concorde romperá la barrera del sonido por última vez y para ello hará un desvío por el Atlántico. Su destino es el aeropuerto de Karlsruhe Baden-Baden. En vista de las numerosas víctimas alemanas Air France resolvió donar este Concorde al Museo de la Automotion y la Tecnología de Sinsheim cerca de Heidelberg. Este vuelo de París a Baden-Airpark fue el último para Air France. después mi vida cambió. Por primera vez en la historia de la aviación hubo un retroceso deliberado. Solo se construyeron aviones de pasajeros que volaban más lento que el sonido. abandonamos lo supersónico. Es un paso hacia atrás también algo histórico. La cabina era estrecha e incómoda como la de un coche de carreras. Solo unos 30 pilotos llegaron a tener simultáneamente la licencia para volar un Concorde. para nosotros los franceses el Concorde fue un proyecto ambicioso con el que logramos superar a la competencia. Simbolizaba un país emprendedor que se atrevía a hacer algo. la última vez a Match 2 la última vez completo con pasajeros de honor. Entre ellos la esposa del capitán fallecido en la tragedia. También el experto en aviación Andrea Spett recibió una invitación de Air France para el último vuelo a Baden Airpark. Cuando bajamos era como si hubiesen llegado los Beatles y los Rolling Stones juntos como en las filmaciones históricas. La gente vitoreaba nos miraba aplaudía El desmontaje en el aeropuerto Baden Airpark. El viaje en el Rhin. transporte por una autopista cerrada solo para el Concorde. Un millón de espectadores acompañan el Concorde en su último viaje al Museo Tecnológico de Sinsheim y no salen de su asombro. Un gran espectáculo. El canto de despedida para un lujo que solo existió con el Concorde. para mí el mayor de todos los lujos es el tiempo y cómo uno lo pasa. Y el Concorde regalaba tiempo. Tal vez llegue el momento en que se pueda ir a la estratosfera con poca resistencia y una cantidad razonable de combustible. Es el sueño de muchos y si algunos creen firmemente en su sueño puede que se cumpla. Cuando se trata del futuro de lo supersónico la NASA desempeña un papel clave. Más de 70 años después de que el Bell X-1 rompiera la barrera de sonido la agencia espacial estadounidense está trabajando en un nuevo programa de pruebas. Quiere encontrar un medio para que los aviones supersónicos sean sustentables eliminando por ejemplo el estampido supersónico mediante un nuevo diseño que haga fluir las corrientes de aire de otra forma. primero escuchamos un estallido fuerte después uno suave aquí Spike 3 no escucho nada a pedido de la NASA surge un nuevo avión de pruebas el X-59 su estampido supersónico ha de ser tan fuerte como el de la puerta de un coche al cerrarse eso permitiría vuelos supersónicos sobre tierra algo que no era posible hasta ahora está claro que hay nuevas iniciativas bastante prometedoras para nuevos aviones supersónicos al menos a menor escala es decir aviones de negocios o aviones comerciales de unas 50 plazas por el momento todas salen de Estados Unidos y son empresas privadas poco más de una década después del fin del Concorde dos nuevos proyectos se ponen en marcha la empresa Boom Supersonic trabaja en un avión supersónico de pasajeros de 50 plazas los pilotos del modelo de prueba ya se están entrenando la otra empresa Aerion quiere lanzar un jet para empresarios en 2026 ambas compañías anunciaron que volarán con biocombustible la gran pregunta es si hay un mercado para los aviones supersónicos también para los dos que están a nuestras espaldas hasta ahora la respuesta fue no nunca hubo un mercado real todos los grandes emprendimientos de la humanidad siempre tienen una buena razón de ser qué razón habría para un nuevo avión supersónico sería lo suficientemente buena como para aceptar el daño medioambiental solo para cruzar el Atlántico en tres horas en lugar de ocho para mí ya no tiene sentido así imaginan los ingenieros del centro aeroespacial alemán un vuelo que dé la vuelta al mundo en una hora y media y que sea lo más ecológico posible el space liner se adelantaría a nuestro tiempo como el concord lo hizo en su momento hasta 50 pasajeros van en un transbordador y despegan en un cohete rumbo al espacio el cohete funciona con una mezcla de hidrógeno y oxígeno tras un breve vuelo el avión de pasajeros se desacopla y vuelve a la tierra a una velocidad supersónica europa australia en 90 minutos es ciencia ficción o será una realidad en 2050 cuando se crearon los primeros bocetos del concord nadie hubiera creído que 14 años después llevaría pasajeros a través del atlántico el concord cautivó a viejos y jóvenes fue la inspiración de toda una generación uno podía pasarse la vida imaginando cómo sería volar alguna vez en él la vida